Sentí la tormenta acercarse desde que llegaste El aire se puso más denso cuando me miraste Tengo la necesidad profunda de acercar Mis manos a tu cintura nos vamos acercando Tú sabes para qué Dejemos que este mundo gire un rato Mientras a nosotros nadie nos ve La noche está cantando Tú sabes para quién Dejemos que este mundo gire un rato Mientras a nosotros nadie nos ve 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 Baila conmigo esta canción, somos los dueños del salón Y lo peor que podría pasar es que nos quedemos con ganas de más 5, 6, 7 y un beso me das Y te doy una vueltita pa' disimular Siento la necesidad profunda de acercar Mis manos a tu cintura nos vamos acercando Tú sabes para qué Dejemos que este mundo gire un rato mientras a nosotros nadie nos ve La noche está cantando Tú sabes para qué Dejemos que este mundo gire un rato mientras a nosotros nadie nos ve Nadie los ve Nadie nos 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 ve Un aplauso para SEPCHOA Un aplauso para la isla Centeno Ya vete a tomar otra guba por favor Nadie nos ve Pero poquito a poquito Nos acercamos al fin de este show